El siguiente video contiene acciones deportivas propias de la lucha libre efectuadas por personas previamente capacitadas y entrenadas para hacerlo Legado TV te recomienda que por favor no lo intentes en casa Y el índice para las generaciones son ustedes Rayo Zapatillo Segundo Por el lado de los técnicos el es Imperial Junior Y para dar fe y legalidad de esta lucha con ustedes el referee El Imperial ¡Y arriba los técnicos! ¡Aplausos! 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 ¡Sale el nudo! ¡Sale el nudo! ¡Ey! ¡Ey! Si es arriba, pues estamos arriba. Allá abajo, es abajo. ¡Caera! ¡No, señor! ¡Se están asimando! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Va! ¡Fuéltame! ¡Eso! ¡Ya se queda! ¡Sate en asimilado! ¡A McConnell! ¡Cuid Soviet diesen last fin damals! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Dale, general! ¡Vámonos! ¡Dócesela, dócesela! ¡Ya! ¿De verdad, señor? ¡Anda ahí! ¡Pregúntale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Esa se la, eh! ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Buenos! 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 Y esta primera caída es... Para los técnicos... Pimpera del Junior... Pimpera del Plata... Y esta rata... Nero... Antes de continuar... Queremos que todos... Le brinden un aplauso... Al doctor Luis Felipe Martínez... Que es tan pendiente... De las cuestiones médicas... Para que nuestros milagradadores... Se sientan cómodos... Realizando su trabajo... Muchas, muchas gracias doctor... Nosotros... Después del imperial que dice... Que esa es... La segunda... Segunda caída... A luchar... ¡Venimos! 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 ¡No vas a quebrar! ¡Ya está viejito! Ya se hace facción de... ¡Están ruchados! ¡Venimos! ¡Vamos con el híster! ¡Sí, carácter! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Venga! ¡Cuidado, hermanito! ¡Sabe el chavo! ¡Ay, hijo de... ¡Venga, hermanito! ¡Venga, hermanos, manito! ¡A Mitchando! ¡ side, man, suspenso! ¡Venga, hermano, hermano! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¿A dónde vas? ¡Vamos, papá! ¡Lo plancho, güey! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y aquí no quiero cagaritos! ¡Vamos, papá! 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 ¡Venganse, cabrón! ¡Súbase! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siren! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.